El debate de propuestas ha caracterizado este proceso electoral y esto es un ejemplo para otros países que debemos procurar hacer una norma. La madurez del liderazgo político nacional ha contribuido a este ambiente y en esto debemos reconocer el gran aporte que ha realizado nuestro invitado del día de hoy. Aprovecho esta oportunidad para motivar a todos los dominicanos a que acudan de forma masiva a ejercer su derecho al voto el próximo domingo 19 de mayo. Solo cumpliendo con nuestro deber cívico, podremos definir el futuro que queremos para nuestro país. Lo puedo decir y lo he dicho en otras ocasiones y no es un cliché ni un mensaje político, hoy estamos mejor que hace cuatro años. Hemos avanzado, incluso la sociedad dominicana hoy es una sociedad en términos sociales más pacífica, tiene más confianza en las instituciones gubernamentales y eso es importante también mantenerlo. Y eso es uno de nuestros principales objetivos, mantener esa confianza que tiene el país en las instituciones del gobierno. ¿De dónde necesita más recursos? Necesita más recursos para atender una mejor seguridad ciudadana. Nosotros necesitamos un 80% más de policías de los que tenemos ahora en nuestras calles. Y miren que si nos comparamos nuestros indicadores en relación con los países de la región, pues estamos muy por debajo del promedio, pero aún así tenemos que llevar a ser un país con mucho más seguridad. El turismo es una locomotora en la región este que está creciendo y que se está expandiendo con la ayuda del gobierno, con la infraestructura en la zona de Miches. Y si vemos también en la gran capital, estamos haciendo las obras que se necesitan. Si van a Santo Domingo Este, que es la zona de más crecimiento, hemos construido tres grandes avenidas, dos que las hemos mejorado y extendido y una nueva que hemos ayudado para la parte vial. Estamos invirtiendo también bastante en lo que tiene que ver con el sector agua. Es bueno que ustedes sepan que hemos multiplicado por 4.5 la inversión en agua, tanto en agua potable como en el catarillado sanitario, que es muy importante también para nuestras infraestructuras. Y dentro de las obras que dije, que es sumamente importante, está el sistema integrado de transporte de Santo Domingo. Eso llevaría al gran Santo Domingo a donde tiene que llegar, en términos de ser la principal metrópoli del Caribe. Eso es fundamental para llevarlo a la eficiencia y competitividad que necesitamos. Ya hemos visto las obras viales también en términos generales del sur, en términos de la educación, que es algo muy importante para romper el círculo vicioso del subdesarrollo. Nos hemos enfocado en la parte de la empleabilidad, lo que tiene que ver con la educación técnica. De ocho escuelas de Infotec que teníamos, tenemos más de 40. En el ITLA, que salen con un nivel de empleabilidad de más de un 95%, teníamos dos, hoy tenemos nueve escuelas del ITLA. Hemos extendido también la UASA, territorios que no estaban antes, también para llevar la oportunidad educativa a los jóvenes universitarios de esas provincias, pero que además también es una estrategia para evitar también la inmigración a la gran capital y en cuanto a la educación, también es un tema que tenemos pendiente de continuar. Pero quiero decir que estamos avanzando, siempre y nunca, quizás a la velocidad que queremos, pero son muchos años y uno de esos avances los refleja, una mejoría, no la que quisiéramos todos, pero por primera vez una mejoría en los indicadores de PISA en educación. Hoy el país está mejor que hace cuatro años, todavía con muchos retos, con muchos temas pendientes, pero que estoy seguro que lo podemos ir mejorando y muchos de ellos solucionando con la participación y esta alianza entre gobierno y sector empresarial que ha dado tan buenos resultados.